Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo de Final Fantasy VII Remake En este caso voy a dejaros con unas filtraciones que se han publicado en Reddit Y que vais a ver a continuación qué tal están Hablan de una fecha de lanzamiento, de cuántas partes será el juego En fin, información muy interesante que espero que os parezca curiosa Y no me río más que bastante largo sea el vídeo Vamos allá con él y disfrutadlo chicos Vale, dice aquí que la información que le han dado no es de un tío con el que tenga mucha relación Sino de un tío random que se encontró, ¿vale? Y con el que comparte de mismo gusto en los videojuegos Dice que está involucrado en el game journalism, que es básicamente periodismo de videojuegos Y que la mayoría de su contenido son juegos japoneses, ¿vale? Compartió detalles conmigo sobre el trailer 3 o 4 horas antes de que saliese De que se publicase y fue acertado en un 100% ¿Vale? Por favor, entended que no puedo verificar esta información No puedo decir que es 100% correcta Este mismo... Esta misma persona Decía o creía que tendríamos información en marzo y abril Lo cual no ocurrió Así que o sus fuentes son inconsistentes O ha encontrado una nueva fuente en Japón Que es... Que sabe mucho más del tema ¿Vale? Una vez más, entended Dice gritando, ¿vale? ¡Una vez más, entended que esto es un rumor! En fin, es un rumor, ¿vale? Sin más No estoy diciendo que eso sea real Para papá Piripipi Purupupu Final Fantasy 7 Remake va a tener una enorme presencia en R3 Cuando la gente habla sobre una información en plan abusiva Se refiere a esto Dice que van a mostrar un trailer mucho más largo Con gameplay y partes de la historia Habrá una demostración del juego Y además tendremos fecha de salida No una ventana de lanzamiento Que puede ser navidades, verano, papá Sino una fecha en plan Primeros de noviembre de 2019 No me dio ningún día concreto ¿Vale? Según este hombre de aquí Y dice que todo esto es una información que podríamos haber sacado nosotros como teoría ¿No? Porque es bastante evidente que, bueno Que el juego va a estar en el R3 y todo esto Vale Me dio más información sobre cómo el juego va a estar dividido Dice que serán dos partes La primera parte acabará con la muerte de florista.jpg La espera entre la parte 1 y la parte 2 no será muy larga En comparación a lo que iba a ser la espera inicial ¿Vale? Los juegos tienen puntos argumentales expandidos Imagino que se refiere a los spin-offs y demás Y cambios en las localizaciones aquí y allá Pero en general la narrativa se siente muy... Será muy familiar o muy cercana para los fans del original O sea que va a ser muy parecido al juego original Además me ha dicho que las ciudades y las... Bueno, las ciudades y todo en general Se sienten mucho más reales y orgánicas Habrá carreteras o caminos Bueno, presentes, ¿no? Para conectar las diferentes cosas Y tendrán funciones más realistas Se refiere al tren y todo esto, vaya El tren que va a Goldshauser El mundo se siente vivo Cada localización se siente única Y parece que está ahí por una razón concreta Vale Y parece que la gente pues tiene como una forma de moverse ¿No? Los NPCs mucho más realista Yuffie y Vincent estarán mucho más orgánicamente metidos en la trama Es decir, que no serán tanto personajes random, ¿no? Que puedes reclutar y eventualmente saber más de la historia Sino que parecen estar como más conectados Ah, dice además que incluso Yuffie es un personaje Que vas a tener que reclutar casi de forma no opcional Va a hablar de Juno, de la... de Rocket Town Se obtendrá a través de una side quest Antes de lo que pasaba en el juego original Pero será automáticamente... O sea, será un evento que se va a activar automáticamente Más adelante En caso de que no la tengas todavía Creo que todos nos hemos dado cuenta Que sean personajes obligatorios Dado que... Dado que... Dado que ahora mismo Desde la salida del 7 Son personajes icónicos, ¿no? Tanto Yuffie como Vincent Es evidente que va a ser así De acuerdo Pero creo que la parte de Yuffie es mucho más interesante y real Puesto que... De acuerdo O sea, no van a ser opcionales Van a ser como personajes que te obligan a conseguir De forma más lógica Porque ahora mismo Vincent tiene un videojuego propio Y Yuffie es un personaje bastante icónico ¿Sabes? Salen Kingdom Hearts y todo esto Vale Genova estará ampliada Lo que se respecta a la historia, imagino Pero van a mantener sus orígenes de forma misteriosa Va a ser aterradora con esta nueva tecnología ¿Vale? Hasta aquí De momento todo correcto, ¿vale? Dice además que La escena que se muestra en el teaser Del State of Play Es en Nibelheim La historia que nos cuentan en Calm ¿Vale? Vale, vale, vale De acuerdo Hasta aquí todo correcto Hasta aquí todo correcto, ¿vale? Todo lo que respecta a esto En lo particular De lo que dice aquí me interesan cosas bastante Vamos a seguir ahora leyendo el resto, ¿vale? Porque habla de las mecánicas Vamos a dividir mecánicas y historia y demás A ver Por darle un poco de veracidad a este asunto Dice que su fuente se equivocó una vez Cuando iban a sacar el trailer y demás Esto puede ser perfectamente algo concienciado Es decir, en el sentido en el que quizá Square iba a enseñar el trailer antes Pero yo Llamo a Sony en plan Mira, tenemos un State of Play para tal mes Guardaos esto porque puede ser un bombazo Yo que sé, lo que sea, ¿sabes? Es bastante razonable que si se equivoca por unos cuantos días Porque esto fue a primeros de mayo Pues tampoco es un gran fallo Ni mucho menos Le da una veracidad justa a todo esto ¿Vale? Una veracidad bastante justa Pero aún así Tampoco dice nada Que no sea creíble Francamente Es decir Quitando la fecha de salida Que dudo muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Y ojalá me equivoque Que el juego va a salir en noviembre Lo dudo Pero infinito Lo dudo infinito Pero de resto me parece razonable ¿Vale? Es lógico que las ciudades van a estar más vivas Que van a sentirse más orgánicas Porque coño La tecnología va a ayudar Francamente También que Para que el mundo sea más Creíble Por así decirlo Vayan a hacer que las ciudades estén conectadas Que no sean Pues Bloques en el mapa ¿Sabes? Y ya está Sino que tengan pues Tipo Final Fantasy XV ¿No? Que el mundo abierto Aunque hay pocas ciudades Está bien conectado ¿Vale? Después habla Es que todo lo que estoy diciendo Tiene sentido O sea Tiene todo el sentido del mundo Que sean dos partes Y la primera acabe con la muerte de la florista Lo veo un poquito Anticlimático No lo siguiente Pero entiendo Que de cortarlo en algún sitio Tiene que ser ahí ¿Vale? No puede ser antes Ni puede ser mucho después Porque después de lo que pasa con Aeris El juego no es muy largo O sea El CD2 No era larguísimo ¿Vale? Y el CD3 Era literalmente el cráter O sea No hay mucha cosa que hacer ahí O sea Realmente Si cortan ahí Esto tiene sentido ¿Vale? Pero al mismo tiempo Va a ser Meterte un mostazo en la cara En plan Madre mía ¿Y ahora qué hago? O sea Tienen que hacer algo Para que cuando pase esto El jugador No se cabre ¿Vale? Francamente Espero Que la gente No se cabre Porque esto puede ser Bastante chungo Al mismo tiempo Kingdom Hearts 1 Acabó en una secuencia Anticlimática Y Que ahora recordamos Con nostalgia Que es la separación Entre Sora y Kairi Y por tanto Hacer un final dramático Y que De pie a pensar En el futuro Puede estar bien De cara a los nuevos jugadores Sobre todo ¿Vale? No tanto a los antiguos Que sabemos lo que va a pasar Pero bueno Con las series de televisión Pasa lo mismo O sea Juego de Tronos Temporada 1 Acaba con lo que acaba Y esperamos un año Hasta la siguiente Y al final las series Son así Pero bueno Vale Tenemos El juego dividido en dos partes El primero acaba con la muerte de Tal El segundo empezaría después A ver En el caso Poco probable ¿Vale? De que este juego salga En noviembre de 2019 Y que quieran extender La segunda parte Y sacarla rápido Diría Básicamente Eh Primero juego de noviembre Segundo juego de noviembre de 2020 ¿Vale? Mucho más tarde no puede ser Porque es que Si lo plantean como temporadas De una serie Un año De diferencia entre Entre cada uno Y ya estaría Pero bueno Ya veremos ¿Vale? También es cierto Que una vez que salga La primera parte La segunda va a ser Mucho más fácil De desarrollar Porque realmente Las localizaciones Son las mismas Porque por ejemplo El Ghost Souser Ya está hecho De la primera parte Y lo que hay que hacer Es la parte narrativa De la segunda mitad Y poco más O sea Realmente la segunda parte Sería como Expandir A modo de DLC El primer juego ¿Vale? Entonces lo veo factible Que tarda menos No salía la segunda Que la primera Que la primera Por motivos lógicos Pero bueno Hasta ahí todo bien Me preocupa Barra Me intriga Lo de que Yuffie y Vincent Ahora sean Personajes más Orgánicamente Introducidos En la historia Entiendo por qué Porque como digo Tanto yuffie como Yuffie como Ahora mismo son Iconos Del juego No es que sean Ocultos Mucho menos Pero al mismo tiempo Una de las cosas que me gustaba Bastante del 7 Es el hecho De que Hubiera secretos Que podías No encontrar ¿Vale? Entonces Si son capaces De De hacer que esto Este bien metido ¿Vale? Puede estar bien Puede estar bien Francamente Es decir Yo nunca me pasé el 7 Sin tener a Vincent yuffie Francamente O sea Siempre iba por ellos Entonces No sé cómo va a ir Esta movida Pero me da miedo Francamente Esto ¿Vale? Más Introducioso orgánicamente En la historia ¿Qué significa esto? Que los misterios De Vincent Todo el tema de Lucrecia Y tal Van a Explicarlo de forma Mucho más obvia Yo creo Y lo que me gustaba Mucho del Del 7 Era como Esto no estaba tan Obviamente Y tan mascado Quizá nos hablen De la época de los turcos Quizá nos hablen De cosas así Para contextualizar a Vincent Yuffie no es tan difícil Porque al final Gutai Está ahí Pero lo de Vincent Puede ser un poco más peligroso ¿Vale? Porque existe Before Crisis Y porque hay más información Sobre el personaje Porque ha tenido Su propio juego propio Así que ya veremos Cómo Cómo hacen esto No sé qué os pasa a vosotros Chicos Con Yuffie puede que estés Andando por un bosque Y de repente la encuentras Haciendo alguna mierda Y pam Es posible Al final es lo que Es lo que pasa Con el juego original Pero me gusta la idea De que cuando no juegas Cuando no has jugado Al 7 Y aterrizas con el barco En la región De Gutai Y te metes dentro Tienes la secuencia No cinemática Pero la secuencia De historia En la que Yuffie Te quita las baterías Y se va a tomar por culo Al pueblo ¿Sabes? Y no sabes Qué está pasando Y me gusta Esa sensación De De no saber Qué está pasando Francamente Ahora mismo Si lo hacen de forma Mucho más orgánica Igual Es más O sea Como que pierde Chispa ¿No? No sé Ya veremos Cómo va esto Pero en cualquier caso No lo veo mal No lo veo mal Francamente No veo mal Que lo haga Más Natural Pero Al mismo tiempo No sé Ya veremos Ya veremos Pero estaba claro Que tanto Yuffie Como Vincent Iban a ser personajes Si no obligatorios Mucho más claramente Eh Obtenibles ¿Vale? De forma mucho más clara Ya sea con NPCs Que te hablan sobre ellos O Vas a nivel game Por ejemplo Y que la gente te hable De Un personaje Que Una persona Que se encerró Una cripta Porque su mujer Ta 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 O O Hay Se ha visto A una persona Purulando por la mansión No sé qué Vete a investigar Algún tipo de side quest Algo mucho más obvio Que lo que pasa realmente En el 7 original Que también tiene que ver Por motivos lógicos Con Eh La tecnología Que había por aquel entonces Claro Ahora es mucho más evidente Que lo puede hacer Mucho más narrativo Pero bueno No sé Ya veremos Ya veremos Esto me gusta ¿Vale? Esta parte Me parece muy interesante Dices barras Que no va a ser opcionales Perdón No, no Evidentemente No va a ser opcionales Pero me gusta esa idea Me gusta la idea De que puedas hacerlo O no hacerlo ¿Sabes? Eh Ya veremos qué pasa Ya veremos qué pasa Pero Mira Una cosa que me encantaría Pero que si no ocurrió En el juego original No va a ocurrir ahora Ni mucho menos Porque la escuela de ahora No sabe hacer juegos Como hacía antes En Final Fantasy 6 Había momentos En los cuales Controlabas a personajes Durante una secuencia random Y A través de esa Parte jugable Conocía su historia Y había detalles específicos Sobre los mismos ¿Vale? En el 7 En el original Me extraña O sea Me extrañó cuando lo jugué Que nunca lo hicieran Porque Quitando la parte de ese firote En nivel gen ¿Vale? Me extrañó por ejemplo Que no hubiera una parte jugable O una parte flashback O lo que sea Con seto Por ejemplo O con otros personajes Distintos ¿Sabes? Me encantaría Que en el remake Lo hubiera Francamente Que te permitan Contextualizar un poco Los personajes secundarios Importantes Pero no va a ocurrir Porque no saben hacerlo O sea Francamente Entonces ya veremos Ya veremos como va la cosa Pero Después de rejugar el 7 Cuando se le on play 4 Me saqué el platino y demás Me he dado cuenta De que no es un juego Tan largo como parece Dura lo mismo Que los Kingdom Hearts O sea En En Cañón Cosmo Estás Estás 50 minutos Una hora máximo No estás más tiempo ¿Vale? Cada ciudad Es una horita Y ya está Entonces ya veremos Comenta Kirby Que en el 8 lo hicieron Con Laguna Y decía Y efectivamente En el 8 lo hicieron Con Laguna Warthikiros O sea Algo así estaría de puta madre ¿Sabes? Toda la parte de Laguna Con Julia Esas partes eran La hostia Eran buenísimas Y estaría igual Que lo recuperasen Pero no creo Que se vayan a arriesgar En un remake A reinventar la rueda Y encima hacer esto Porque la gente Se les va a tirar encima Pero bueno Ya veremos Y sobre lo de Jénova Pues obviamente Va a ser más Aterradora Porque al fin de cuentas La tecnología ayuda Y lo demás Pues bueno Ya veremos Ya veremos O sea Lo que dice Es bastante obvio Casi todo Con lo cual No diría que es Totalmente inexacto Pero Pero vaya Que de lo que está diciendo aquí Este rumor Filtración Llámalo X Que le ha contado un tío Me parece que Es algo A lo que Prácticamente Todos los que estamos aquí Ahora mismo Podríamos haber pensado En algún momento ¿Sabes? Nos ponemos a pensar ¿Cómo van a hacer lo de Yuffie? ¿Cómo van a hacer lo de las ciudades? ¿Cómo van a hacer lo de Génova? ¿Cómo van a hacer lo de Sephiroth? Son conclusiones muy fáciles A las que hay que llegar ¿Sabes? O sea No hay ningún párrafo De información Que diga Pues van a quitar Lo de Don Corneo Porque A día de hoy Es ilegal O ilegal Yo que sé Que está mal visto en Japón El tema del travestismo Tal No hay ningún tipo de aseveración Que luego digas tú Bueno pues igual esto En el futuro Podemos volver a ello Y recordarlo ¿Sabes? Lo que dice son bastante Cosas bastante evidentes Y obvias Con lo cual Bueno Ya veremos en que Es que decir que el mundo está vivo Es decir nada Es que es eso Es que básicamente Todo lo que hay son Cosas que Que podemos llegar a Como conclusión todos O sea Es que es imposible equivocarse en eso Si las ciudades del remake Son peores O menos naturales Que las del 7 original Ya es para pegarse un tiro en el pene ¿Sabes? A ver Son putas obviedades Pero bueno Ya veremos De momento no dice nada malo Y son cosas que creo que son bastante interesantes La verdad Veremos como va la cosa en el E3 Que está a la botada esquina por cierto 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 Que está a la botada esquina por cierto